Miguel Tejeroz abandona a Lucía llevándosele todo. Este hombre demostró su verdadera calaña. Lo que éste no sabe es que lo que uno hace en la vida también lo paga. Así que éste irá también a robar a otra mujer, lo que no sabe es que esta mujer se aprovechará de él y también le quitará absolutamente todo lo poco que éste se alcanzó a robar. Él cree que encontró una millonaria, pero en realidad se encontró una aprovechada igual a él. Así que estos dos empezaron a salir y Miguel quedará sin un peso. Esta mujer lo dejará más jodido que nunca y obviamente Lucía no va a querer saber nada de él por lo que le hizo por abandonarla a ella y estando aún con su hijo. Este hombre no tiene corazón, no quiere a nadie, es un vendedor, solamente le importa estar bien él mismo y llenarse de lujos y cosas a costilla de los demás con engaños y deshonestidad. Muy merecido todo esto para Miguel Tejeroz.